ahora vamos a instalar en rider para trabajar con los scripts de unity para ello abrimos nuestro navegador favorito y una vez que ya estamos en el buscador pues nos vamos directamente a la página oficial de jetbrains jetbrains aquí está una vez que escribimos jetbrains e ingresamos al sitio oficial nos dirigimos a la sección de herramientas para desarrolladores le damos un clic y por acá tenemos rider rider es un id que nos permite trabajar con multitud de lenguajes de desarrollo de la parte de punto net y bueno también para los videojuegos aquí está unity y esa es la razón por la cual estaremos trabajando con esta aplicación vamos a darle clic en el botón de descargar y en este momento ya debe iniciar la descarga continuamos con la ejecución del archivo descargado y vamos a iniciar el proceso de instalación damos clic en siguiente aquí dejamos la ruta de esta manera o la puedes modificar sin problema no pasa nada damos en siguiente y ahora yo quiero crear un acceso directo en el escritorio también que me agregue al a la ruta del sistema la aplicación para que pueda abrirla desde cualquier directorio y agregar también la opción de abrir esta carpeta con un proyecto las asociaciones las dejo así porque puede ser que este tarde mucho al abrir un archivo solamente para editarlo entonces lo dejo así y le doy clic en siguiente luego en instalar y esperamos a que finalice el proceso en este momento ya ha finalizado la instalación de raider y pues le vamos a indicar que reinicia el sistema más tarde le damos en finish y a continuación vamos a buscar la aplicación en nuestro sistema sí y la encontramos acá entonces abrimos la aplicación esperamos unos segundos a que inicie ya el proceso de configuración y en esta primera pantalla pues podemos ver que es no sé la posibilidad de importar configuraciones previas o continuar sin importarlas si no tenemos previamente instalado raider pues no pasa nada simplemente le damos en ok y lo que sigue pues ya es la parte de la configuración del id vamos a esperar unos segundos en esta pantalla se puede elegir el tema hacia el que sea de tu agrado después el estilo el de los key maps y el entorno en este caso como ya instalamos visual studio community 2019 y también también ya se instaló este unity muy posiblemente no haga falta pero si no estás tan seguro pues te instalas el punto net este que viene acá entonces ya solamente vamos a esperar a que finalice este proceso y prácticamente estaría completo el completa esta acción y listo en este momento ya ha finalizado le damos clic en siguiente siguiente y luego en iniciar usando raider esperamos unos segundos más y justo en este momento ya tenemos raider instalado en windows y y y y y y y y y Gracias.